Bueno, hoy vamos a hablar siempre de lo que pasa en el continente, porque lo que pasa en el continente es lo que a nosotros nos importa. Y hoy les toca la pelorata sobre la sucesión presidencial en Argentina, que ya se está poniendo el horno caliente. Ya están en la expectativa todos ahí con las cintas, como cuando una carrera se va a alargar en el hipódromo. Y claro, ahí aparecen todos, o sea, hay una mezcla y hay una... Lo que pasa es que Argentina está asediada por una bandada de delincuentes que merodean en el poder de forma desenfadada, desenfadada, sin ningún recato de ninguna orden, y a lo que encabezan los primeros que salen ahí, que son como esos pájaros, esas aves del campo, el chajá, el tero, que se conocen en Sudamérica, a vos se esperan a gritar a hacer un escándalo, que son los periodistas, esos son los que van adelante de todo batiendo el parche. Pero todos esos personajes son títeres en un gran espectáculo que está manejado por el poder financiero internacional con sus agentes locales. O sea, los que manejan los hilos ahí son los que manejan el sistema de la finanza que controlan la economía y el poder. Ahora bien, eso es la parte operativa visible, pero hay una retaguardia conformada por jueces, fiscales y todo el poder judicial en su conjunto, que son los que también descaradamente operan políticamente, o sea, ya se han convertido en una opción política y determinan cosas absurdas con una tranquilidad asombrosa que da la impresión de que fueron los dueños del país. Entonces nosotros que estamos observando todo el movimiento desde afuera, que no somos práctica de lo que se cocina internamente, sino que estamos desencajados, estamos descarnados de ese bullicio, de ese gallinero, de esa bolsa de gatos, no te voy a decir que tenemos la verdad absoluta de que nosotros somos los... No, observamos, somos observadores desde el pueblo, pero no comemos vidrio, o sea, no porque seamos del pueblo somos unos tontos. Y claro, toda esa runfia de malandras que se mueve desesperadamente está gran parte en la oposición, pero dentro del gobierno también hay personajes que operan así y que obedecen a determinados intereses, porque detrás de todo eso está el gran manipulador, que es el que maneja los hilos del poder financiero a través de sus instituciones señeras, Banco Monetario, Banco Mundial, en fin, Club de París y todos los cientos de formadores de precios, en fin, todas las instituciones conocidas y desconocidas que operan en nuestros países, que son países periféricos, o sea, todos se mueven a partir de lo que se termina el lineamiento de la metrópoli, o sea, no es un independiente, no es que porque nuestros países van a elegir presidente van a mostrar un rasgo de independencia, para nada, o sea, hay que acordar. Entonces ese acuerdo, ese acuerdo, está viciado de todos los ademanes inconfesables, y claro, esa legión de personeros que están ahí atentos para el asalto final del poder que se va dilucidado ahora en el mes de octubre, el 23 de octubre creo que es en Argentina, donde se va a elegir un nuevo presidente, y ahí están los que están legales, los que, o sea, porque no hay nadie que está ordenado, como no hay proyecto de país, no hay un ordenamiento que obedece a un plan maestro, están desesperados porque los que están en el gobierno están haciendo lo que pueden, lo que les permiten hacer, y la oposición, están desesperados por tomar el poder, pero han cometido el error, se están peleando entre ellos, o sea, están ellos incinerando a sus propios liderazgos, y entonces ha surgido un despeinado por ahí, que es un producto, uno lo ve de acá y lo están edificando, lo están moldeando, quieren copar toda esa desventura, esa confusión interna de los políticos con un apenelizo que viene con un canto distinto, una gran mentira, pero atrae a la juventud que está harta de falsas promesas, sobre todo juventud sin información, ese es el problema mayor que padecen nuestros países, la juventud no tiene información, la juventud ha sido sustraída con las nuevas ciencias tecnológicas, y con el disparate desordenado del barullo, de la confusión, o sea, que no tengan tiempo de pensar, que las vanidades cada vez sean más atractivas para que se ocupe la mente en cosas superficiales, entonces, esa juventud que carece de fundamentos históricos, que carece de formación moral, social, política, económica, que no conoce la realidad, pues es atraída por un personaje de los dibujos animados de la política, pero detrás de todo eso, como dije antes, hay una maniobra nefasta que es quedarse con el destino de ese país, pero ese país no solamente que su destino es importantísimo en lo interno, sino en la trastienda de la conformación, internacional, o sea, Argentina es el triángulo que forma México, Brasil, Argentina, o sea, no es cualquier cosa, ni cualquier país, es un país que bien manejado, haciendo un planteamiento bien ordenado, pues puede cambiar el destino del continente, y está a punto de poder producirse ese hecho, sobre todo por la tribulación que está padeciendo el imperio, o sea, el poder señero, que es el que hasta ahora disponía a su antojo todo lo que se movía de hace 70 años a esta parte, cualquiera que sea un observador atento, recoge desde las décadas, cinco años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ese poder onímo que representa Estados Unidos, pues tomó posición en todos los lugares estratégicos, terminaron la guerra, ya ganaron, en fin, hicieron un nuevo lineamiento del mundo, y dentro de ese lineamiento estaba poner el centro de producción de alimentos, y de mayores recursos, en todo orden de recursos de la tierra, trabajo, riqueza, eubérrima, minería, petróleo, fin, todo, pues se planeó todo un concepto continental, pero con una cabeza imperial, que es Estados Unidos. Y claro, no ha salido de ese molde, de esa moldura, de esa moderación, que ideológicamente se construyó a partir del 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasa es que se han producido una cantidad de imponderables, crecimiento de la población, elevación de la cultura, elevación del conocimiento, la ciencia y la tecnología, nos han dado instrumentos que han logrado vencerlo más fuerte, que era la ignorancia, la falta de información. Hoy cualquiera tiene información en su cocina, en su casa. Entonces, esa información ha conspirado con los intereses imperiales. Entonces, ahora se plantean cambios, ya aparentemente está presentado el futuro proyecto. El futuro proyecto parte a partir del año 2000. Entonces, se trastocan todos los valores, porque por ejemplo, en Brasil hay un gobierno que no le interesa que Estados Unidos lo tenga bajo el pie, como lo ha tenido. México, ya ven ustedes la reacción de México, ha tomado un posicionamiento estratégico, ideológico, con un gobernante que pues ha cambiado todos los parámetros. O sea, México dejó de ser el patio trasero. Y Argentina ha sido muy confundida, han puesto mucho dinero, no gratis, por supuesto, y ahora lo tienen acosado por el dinero que pusieron para que continuara la extrema derecha gobernando. Y no tuvo posibilidades. O sea, el pueblo no es tonto, a pesar de que no sabe tanto. entonces ahora se está jugando, no diríamos la última etapa, los últimos minutos, sino que estamos, se está ahora dilucidando el destino futuro, porque Estados Unidos ha entrado también en crisis ahora, crisis interna, económica, por el tema de una guerra que se mantiene dejo de su frontera, como siempre, pero que están involucrados. O sea, Estados Unidos está involucrado en Ucrania, porque Rusia ha sido un enemigo permanente. y si bien hoy el principal enemigo es China, porque China tiene un método de guerra que no es psicológica, que no es una guerra doctrinaria, es una guerra comercial. O sea, ellos están con eso de la ruta de la seda y todo, que están haciendo una penetración porque México, perdón, porque China se ha convertido en un país capitalista. O sea, nada de comunismo, nada de Mao Zedong y todo eso lo dice Jinping, que es un ejecutivo, un CEO, y se ha generado una gran riqueza y entonces ellos han entrado en una penetración económica, muy hábilmente, como todo lo que hace los chinos con tiempo, muy hábilmente. Entonces, hay planteados otros enemigos, pero acá el imperio americano, Estados Unidos, pues se les le ha aparecido un montón de problemas porque si bien ellos dominaron el continente y lo han sometido y nadie les decía nada. O sea, que salía a defender el continente pues era una represión violenta a través de los desbirros que tenían instalados en todos los países, sean juntas militares o fuerzas militares que eran sin piedad los que les daban la respuesta cuando había un reclamo. se intentó hacer voluntariamente una guerra de guerrillas, una reacción, pero fue extinguido, fueron extinguidos, que sabes cuántos habrán desaparecido en esa guerra por solicitar o buscar o tener intención y la idea de lograr la justicia. Entonces, hoy está todo en nebulosa porque el problema que generó esa invasión absoluta en todos los territorios generó una gran riqueza, pero también generó una enorme pobreza y entonces esa pobreza hoy ya no nos contiene en la frontera, empiezan a marchar y los primeros que empezaron a marchar fueron los pobres de Centroamérica y están marchando, atravesando como sea posible los territorios de México, a pesar de que México está apoyando a Estados Unidos porque hay una asociación, una asociación comercial muy fluida, muy férrea, que a México le conviene, pero los obligan a un montón de cosas y los presionan a los mexicanos, que los mexicanos no pueden reaccionar con la violencia que le pide Estados Unidos, que quiere que intervenga militarmente y que los masacres que habían hecho el Pran Mérida y le habían dado el licuótero desartidado para que en caso de que avanzaran o sea, no tenían previsto que iban a avanzar los pobres y habían pobres y eso había diseñado el Pran Mérida para reprimirlos violentamente. Se detuvo el Pran Mérida y empezaron a avanzar. Hoy hay cientos, no se sabe la información de Aras porque uno dice una cosa otro dice otra salen publicaciones en diario uno los dice y al otro día no aparece la información. en fin, ahí hay una intervención para aminorar la información en fin, pasa. Pero eso nos indica que todo está en paz y que todo está en orden. Entonces, el orden acá incluso adentro ya también se ha está reaccionando con violencia porque se ha estado un problema acá un problema social acá en este país ya está instalándose. Entonces, hay un montón. Entonces, todo nuestro desvaneo para buscar nuevos gobiernos pues está en consideración muy con mucha precaución porque ¿qué va a pasar? Ya México tiene por lo menos tres personas tres o cuatro personajes que van a ser los que van a tener van a pelear por el relevo de López Obrador. Todos son preparados o sea que no son ningunos improvisados. Gane quien gane de los mexicanos que están en el candelero para suceder a López Obrador van a ser obligados a cumplir un gran papel. No es que uno proclue a esto o al otro o que uno puede pensar de que este sí está cotado por los americanos. hoy por ejemplo el más sospechado así era Ebrard hoy o ayer se manifestó públicamente contra una agresión de un senador republicano un Kennedy que no tiene nada que ver con los Kennedy históricos. Entonces México quien suceda en el poder de México pues va a tener que cumplir un papel muy importante porque la responsabilidad de México es trascendente y en Latinoamérica Brasil pues está coqueteando con China ya Lula estuvo acá parece que no hay mucha conformidad porque si no no hubiese viajado a China o sea o si hubiese viajado no se hubiese mostrado como lo mostraron los chinos los chinos lo mostraron comprometido a Lula y el gran incógnito ahora es Argentina quien va a ser el que en la Argentina va a tomar lugar y claro el gran fantasma para todos incluso para Estados Unidos es Cristina Cristina es la que tiene mayores posibilidades de hacer un buen papel la que realmente de todo el arco político actual argentino la única persona con capacidades dispuesta y con argumentos sólidos y con proyectos es Cristina y Cristina tiene un 30 un 35% inamovible entonces la oposición no sabe cómo enfrentarla por eso que la única que le han llegado a la conclusión es que proscribirla porque si van a una elección democrática Cristina les gana a todos a toda la oposición incluso a los mismos peronistas les gana y entonces lo único que han encontrado como argumento salvador es proscribirla a través de la justicia a través de la corte suprema y todo eso ya están haciendo sus primeros experimentos los supremos la corte suprema interviniendo en las provincias cosa que ilegalmente es ilegal pero entonces es esperar que la corte suprema va a enfrentar al poder democrático por eso que las elecciones en la argentina son no te voy a decir dudosas si no van a ser atrevidas y van a ser se van a manejar pero no solamente por los intereses locales los intereses nacionales que son importantes esta jugada es una jugada continental no creo que muchos argentinos la vean así muchos argentinos por lo menos por lo que uno observa están entretenidos ahí manejando pero el contexto no es local el contexto es internacional porque las soluciones o los problemas no vienen del orden local en el orden local no hay posibilidad de solucionar nada gane quien gane si el que gane o el que tenga acceso al poder en argentina cree que porque ganó una elección ya tuvo todo a su favor pues no pero está interesantísimo y eso es lo que se juega ahora nosotros queríamos hablar no podemos estar ausentes porque nosotros conocemos el tema como pueblos hemos pasado sobre todo quienes hemos tenido la fortuna de sobrevivir hemos pasado un montón de experiencias y alguna enseñanza nos ha quedado si la posibilidad de que argentina gane la oposición es escasa van a confundirlo todo van a querer proscribir a la origina porque la quisieron matar hace tres meses o sea está determinado que el gran poder sabe que la única enemiga es ella a Cristina han querido sacarla de circulación de toda la forma y han llegado ya incluso a hacerle creer a mucha gente que a Argentina que Cristina no es importante pero es el gran temor de todo porque Cristina les junta la cabeza a todos y les gana la elección entonces todos estamos muy expectantes o sea la expectativa nuestra representa una opción posible porque de ganar el peronismo ese peronismo que tenemos ahora con Cristina pues va a haber una posible gran opción que será ya una un paso un estar para una gran negociación nosotros creemos que no hay que ir al enfrentamiento con Estados Unidos nosotros creemos que Estados Unidos es un factor preponderante y a pesar de que hay unas mentes retorcidas todavía con poder hay gente inteligente que seguramente va a reaccionar a tiempo porque ya van teniendo problemas en su frontera acá entonces ya se han dado cuenta de que con Latinoamérica no es asustarlos a Latinoamérica no hay que asustarlos con Latinoamérica hay que hacer negocios hoy dijo una cosa muy importante López Obrador o ayer dijo ayer fue una cosa muy importante los norteamericanos fabrican en América fabrican en México automóviles si no tuvieran que fabricar en Estados Unidos automóviles los norteamericanos tendrían que pagar 15 mil dólares más por cada auto ¿a qué se le refería? que un sueldo acá de un operario especializado es de 30 dólares la hora 25 a 30 dólares la hora en México aquí no va a cruzar la frontera y toda Latinoamérica ni llega por medio a 10 dólares o menos tal vez posiblemente menos entonces esa es una verdad irrefutable que los que no conocen esa argumentación y esa realidad pues no tiene fundamento para decir que Estados Unidos va a arreglar con Latinoamérica y que va a terminar por entender que si no lo resuelve el problema se van a reventar la frontera están para reventar la frontera están enloquecidos moviendo tropas quieren hacer muros y eso no es la solución y hay gente que lo sabe y además que les conviene o sea Latinoamérica conviene más tenerla de socio que tenerla de enemiga por eso no te quería plantear esto posiblemente te ayude a entender un montón de cosas que hay mucha gente que confusa confusamente no entiende esto o sea no es que nosotros nos vamos a hacer socios de Estados Unidos porque somos unos tontos y que no vemos nada no sabemos que es la posibilidad porque China no es la solución China no es la solución no porque tal vez no sería posible a lo mejor quien te dice pero en este territorio va a ser un enfrentamiento directamente ya a nivel pues no a nivel continental sino a nivel global un enfrentamiento ya muy violento con China con los chinos y se va a realizar ese enfrentamiento no allá en China sino acá en nuestro territorio en nuestro territorio lo cual nos indica que en los próximos 10 años es posible que tengamos algo parecido a Ucrania y eso no le conviene a nadie y eso debe entenderlo por eso apostar por Cristina es inteligente o sea no es tontería ni es habrá cosas habrá mucha gente que por razones como le han trabajado tanto la cabeza pues creen que Cristina es ladrona que sé nada de eso nada de eso ahí no hay los ladrones son los que están acusando el ladrón realmente es el que acusa al otro del ladrón pero eso es demasiado infantil para creerlo a pesar de que hay mucha gente que sí lo cree todavía yo quería hacer este reconto de una visión las elecciones futuras primero cuando si Cristina se presenta de candidata como nosotros ya lo venimos previendo desde hace tiempo no es una novedad pero van a ver ustedes la reacción no de la política sino de los jueces y los fiscales y el periodismo que va detrás con la banda de música mañana seguimos hablando del tema ¿qué te parece? pero mañana ya va a ser un día de comienzo de semana y va a haber grandes novedades así que hay que estar atentos